Hola, bienvenidos a los vídeos formativos del programa GESLAN TPV de Landing Informática. Soy Rocío del Departamento de Pymes y en este vídeo vamos a ver casuísticas que nos pueden surgir en el proceso de venta en el TPV integrado. Recordaros que este TPV integrado también es común al programa GESLAN RP, por lo que estos vídeos también os servirán para ese programa. Bien, voy a ir añadiendo artículos a mi ticket de venta. Estoy en la pantalla de venta de mi TPV integrado y voy a ir añadiendo artículos. En este caso voy a hacerlo por medio del código de barras. Voy a ir pasando los artículos. Primero este, luego este por ejemplo, luego este y pongámonos en el caso de que vamos a querer hacer algún tipo de modificación sobre esas líneas. Estas son las líneas que va a tener mi ticket y por ejemplo al pack de servilletas yo voy a querer por ejemplo cambiarle el precio. Para poder hacer modificaciones sobre estas líneas de ticket tengo que tener esas líneas aquí puestas en estos cuadraditos. Entonces yo pincho sobre pack servilletas y ya me lo está subiendo a esas líneas. Y yo desde aquí puedo poner un precio que a lo mejor son 0,50. Este en el caso de que quisiésemos modificar el precio. Podríamos modificar a lo mejor la unidad. Pues son 10 paquetes. Y una vez hechas las modificaciones le doy al check verde y ya veo que mi línea ahora tiene 10 y 0,50. Es importante llevar siempre las líneas arriba para poder hacer modificaciones sobre ellas. A lo mejor me he equivocado en alguna de las líneas. Por ejemplo esta. Este concepto aquí que me salió un número. Imaginaos que tenéis una línea que queréis borrar porque el cliente al final no la quiere. Pincho sobre la línea y aquí a la derecha en la papelera la elimino. ¿Desea eliminar las líneas seleccionadas? Sí. También podemos aplicar un descuento manual. ¿Vale? Imaginaos que yo no he puesto los descuentos sobre los precios y este jarrón tiene un descuento del 10%. Lo mismo que antes. Pincho sobre ese artículo. Lo llevo a estos cuadraditos. Y aquí en el casillero de descuento pues le pongo el descuento que tiene un 5%. Por ejemplo, una vez lo tengo, check verde. ¿Vale? Y ya me aparece aquí ese descuento. Una vez que tengo subidas todas las líneas de mi ticket, puedo ir haciendo modificaciones sobre ellas, volviendo a llevarlas sobre estos cuadrados. Otra casuística que se nos puede dar en el proceso de venta es, por ejemplo, yo tengo este ticket hecho, en mi tienda somos dos personas, yo tengo esto hecho, estoy hablando con el cliente y el cliente quiere que le enseñe algo más. Y mi compañera necesita el ordenador para poder cobrar, para poder atender a otro cliente que tiene ella. Yo no tengo que eliminar mi ticket, yo simplemente le tengo que dar a la opción que tengo aquí de aparcar y mi compañera podrá venir y hacer su venta. Yo le voy a pasar su artículo. Ella pasará sus artículos y hará la venta. Yo le voy a dar a no imprimir, que no tengo la impresora conectada. Y yo cuando quiera, no tengo PDF, por eso salta esto, yo cuando vuelva con mi cliente, tengo que venir a esta opción de recuperar. Y aquí tengo mis tickets guardados. Fijaros que nos pone el nombre del vendedor, nos pone la apertura. Eso también algunos clientes lo tienen utilizado. Pues por ejemplo, cuando viene un cliente y le dice, mira, déjame guardado ahí un artículo que voy a buscar el dinero a casa o lo que sea y te lo traigo ahora. Pues podéis ponerlo ahí. Yo en mi caso fue porque iba, el ejemplo que os puse fue de ir a atender a otro cliente. Pero los tickets, cuando los aparcamos, cuando le damos a la opción de aparcar, se van a quedar aquí guardados hasta que nosotros pinchemos sobre ellos, los devolvamos a la pantalla de venta y los finalicemos. Otra casuística que también se nos puede dar es que no haya impreso bien el último ticket o, por ejemplo, se nos acaba el papel en la impresora justo cuando estoy cobrando. Si tenemos esta opción de imprimir último ticket, aquí nos imprimirá el último ticket que hayamos sacado. Para poder sacar un ticket que no sea el último, lo veremos más adelante en detalle. Tendremos que ir a control, tickets y facturas, darle a aplicar para que me salgan los tickets de ese día, pinchar sobre el que queremos y desde aquí podríamos imprimirlo de nuevo. Estas son algunas de las casuísticas que se nos pueden dar en el proceso de venta. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a me gusta y suscribiros al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Muchas gracias.